Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, vamos con otro vídeo de Assetto Corsa para probar otro monte de coches. Como veis, se trata de un Ford Focus RS, pero no es el normal, el de calle, sino es una modificación que llega a sacar hasta 850 caballos, que realmente van de maravilla en este coche, se comporta muy bien, tiene un poco de subviraje. Y hay que ir con un poco de cuidado, pero es bastante fácil de conducir, y lo vamos a probar en el circuito de Brands Hatch, o seremos 11 pilotos, todos con el mismo coche, y no sé si lo podéis llegar ya a apreciar, tenemos aquí, que está nevado, porque hará unos 15 días, o unas 2-3 semanas, que puse un mod en el juego que se trata de poder poner nieve en los circuitos, modo de día-noche, igual que está, o han implementado ahora en eRising, de forma oficial, pero de forma oficial en Assetto Corsa no está. Hay una comodidad detrás, que está haciendo un buen trabajo, y una de los mods, pues este. Incluso puedes poner lluvia, transición de día-noche, con sol, nublado, un montón de opciones que realmente hacen el juego más completo. Así que nada, por primera vez en el vídeo vais a ver esta modificación del tiempo, y lo haremos, como he dicho, en el circuito de Brands Hatch, en modo... con el modo de tiempo en nieve, como veis está nevado. Los coches también llevan las luces encendidas, así que será una carrera bastante interesante, ya que salimos últimos, y habrá que pelear, perdón, para tener una buena posición. Así que nada, nada más, y empezamos. Un sonido bastante gordo. Un sonido bastante gordo. Un sonido. Un sonido. Un sonido. Un sonido. Un sonido. Un sonido. ¡Gracias! 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 Bueno, pues... ...de momento... ...sería cuatro, creo ...de cuatro de... La carrera me está... me está gustando ...de todo... ...el tema de que tengo hace... ...un dos... ...se ve... ...súper, súper, súper bien... ...el tema de... ...de la capacitación para... ...para el tiempo... ...de la fusión... ...y a ver... ...es cierto... ...muy bien... ...muy bonito... ...estamos en... ...estamos en 0-2... ...estamos en 0-2. ...estamos en 0-2... ...estamos en 0-2, el de la operación bien clasificado... ...y... ...como de verdad... ...que me da cuenta... ...a un primero de la operación... ...de la operación... ...a un 3-3, que... ...e la operación... ...tipo, ...y... 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 ...pá... ...vó... ...y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!